Chequense esto Y les voy a contar toda la historia Porque Es una historia que he contado antes Pero me parece bien bonita E importante porque trata del deporte Cuando Bad Bunny Y Anuel Entran al chat del BCN ¿Verdad? Obviamente Debido a su popularidad Y lo que ellos representan en los medios Y lo importante Figuras que son Nosotros caímos en su trampa Y la trampa era Jusquearnos con el BCN Y a medida que Nos jusqueamos con el BCN Vimos juegos y nos familiarizamos Con jugadores y nos obsesionamos Digo nos obsesionamos porque En realidad estoy hablando de todo el corillo De Gallimbo Yo soy cangrejero Audi y Jeremia Son vaqueros de Bayamón Comba es Capitán de Arecibo El resto del corillo son Ponce Y pues existe esta rivalidad Chévere En la oficina Y de buena la primera Y de bueno le voy a preguntar Cuánto tiempo ellos llevan Pero yo me entero De la existencia De una paginita Llamada True Buckets Y True Buckets Van ultra rompiendo Es más Les voy a enseñar un video aquí Para familiarizarlo a ustedes De qué es lo que está Haciendo True Buckets Pero para que tengan una idea True Buckets Es una marca que hace contenido de baloncesto Callejero Y hacen diferentes eventos De hecho Este próximo domingo Van a estar en Peñuela En la cancha Miriam Betty Segarra Hablamos de eso ya mismo Pero chequense este video Esto fue en Caguas Hemos ganado 8 de nuestros últimos 10 juegos Y nuestra química se está viendo mejor que nunca Con eso dicho Era hora de ponernos a prueba Y decidimos llegar a Caguas, Puerto Rico Donde allí nos esperaban un grupo de jugadores élite Entre ellos Cristian Torres Tercer mejor anotador de la liga puertorriqueña Jorge Sangre Frío Orozco Uno de los mejores francotiradores en las ligas menores puertorriqueña Y por último Cristian Cucolo Actual jugador del baloncesto superior nacional De cara a uno de los mejores equipos que hemos enfrentado en el canal Y respaldados por los cientos de fanáticos que habían en la cancha Nos preparábamos para lo que iba a ser una guerra Así que no olvides darle like Y suscribirte al mejor contenido streetball en el mundo Cualquiera se pompea Señoras y señores Directamente de True Rockets ¡Juami! Bienvenido nuevamente ¿Esto es uno de los mejores videos que ustedes han hecho? Hecho definitivamente Y mi intro favorito yo creo que by far Yo me senté con Gaby Santos Y papi Ese intro es de mis favoritos 100% Y se debe Obviamente Siempre es bueno tener Un rival Claro O sea se debe a Porque el video Las estrellas del video Son un poco los rivales Sí, sí, sí Son chamacos que son conocidos En diferentes ligas de Puerto Rico Jorge Orozco Que está actualmente Pues con la puertorriqueña Y pues ya mismo Para el BCN Si Dios lo quiere Cristian Cuco López Que está en la BCN Y Cristian Torres Que está jugando en la puertorriqueña También Son chamacos que los conocen En Caguas de toda la vida Y pues Mucha gente los conocía Y pues tenía que ser Los personajes principales Del evento Sí o sí Y me encanta Que en el video Cabrón yo Invito a la gente aquí A contar cuentos Yo siento que A mí lo que más me gusta hacer Aquí es contar cuentos Y el cuento Empieza bien temprano En el video Dice Hemos ganado 8 De los últimos 10 juegos Y como que Cuando Cuando Si yo estoy viendo Un contenido De X Deporte Y me dice Hemos ganado 8 De los últimos 10 juegos Me está un poco vendiendo Casi una liga O una saga Claro True Buckets Es parte de una liga No es que sea parte De una liga Es que pues yo Obviamente Cada Video que yo subo Es como un episodio Es un capítulo Puedes decirlo Como si fuera una serie De ya sabes De Netflix O algo así Y pues Últimamente Pues al contenido Pues ya Expandirse Más alrededor De Puerto Rico Y más gente Sabe de nosotros Pues ya no vamos A jugar con Con Chepito de la esquina Y en cualquier cancha Ahora van a traernos A los jugadores duros De todo el pueblo Y los chamacos Que yo tengo O sea Son panos míos De toda la vida Que nunca jugaron Profesional Nunca llegaron A ligas más grandes Ni nada Y ahora nos están Recibiendo en cancha Chamacos Semiprofesionales Con uno o dos Profesionales Que son una excusa A mi me encanta Porque ahora Ahora la competencia Mucho más Y nos probamos En la cancha Pero ustedes Están más afincados Porque ustedes Son un equipo Que juega más Claro La química De nosotros Hemos crecido Pero eso es lo que Nos está ayudando A ganar de esos equipos Que a veces Son mejores que nosotros Que ya nos conocemos Un montón en la cancha Y pues eso nos ayuda También a A sobresalir a veces Lo que estoy Más o menos Entendiendo Es que Jugador por jugador Frecuentemente Se ¿Verdad? Sin tirarle A los A tus Los talentos De True Buckets Pero jugador por jugador A veces Son mejores En papel Nosotros somos unos bacalaos Nosotros somos unos bacalaos O sea Yo siempre fui Promedio En mis equipos Yo nunca era el caballo Del equipo Estoy seguro Que los muchachos Que hablan por ellos Pero ellos pueden decir Lo mismo Que ninguno era El caballo De su equipo Bueno Skyman En high school Pues estaba Estaba por encima Ahora pues tiene sus 40 años Que ya es otra cosa Pero Pero sí O sea Nosotros siempre hemos sido Del montón Y nosotros queremos Que la gente se identifique Con ese tipo de De nivel de talento Porque esas son la mayoría No son los que llegan a BCN No son los que llegan a profesional Esas son la minoría ¿Cuán complicado Sería organizar Un campeonato? ¿Cómo así? Un campeonato O sea Como que Estoy volviendo a lo de 8 de 10 juegos Y yo sé que es una serie Y yo sé que son contenidos Y sé que existe la liga La puertorro ¿No? La puertorriqueña Que es como Si es de pueblo Profesional Pero es profesional Exacto Semi Semi profesional Que quizá Otras ligas Digan como Que tú no puedes tener Un campeonato Porque Si hay un campeonato Significa que hay una liga Claro ¿Eso Existe en el En el universo De las posibilidades O no? Definitivamente Definitivamente Lo veo pasando Y eso es algo A lo que quiero que Tuvoque Es evolución Eventualmente Que cada pueblo Pues tenga Como quien dice Su franquicia De streetball Me imagino que iría Por alguna línea De streetball Como que Quiero mantenerlo ligado A ese tipo de contenido Pero sí Lo veo pasando Algún día De que cada pueblo Tenga su equipo Y cuadrar un torneo Ya sea a nivel Puerto Rico A nivel Isla Lo veo pasando 100% Pero ahora mismo No está de esa manera Es que son episodios Pues cuando suceda Por favor Vuelve para que nos cuente Ok Este domingo En Peñuelas Cancha Miriam Betty Se agarra ¿Qué es lo que va a estar pasando allí? Bueno Vamos a estar Dándole para llevar A los locales De Peñuelas Así que los que quieran Darse cita Y vele ese 3-0 Porque nos tenemos Que ir 3-0 Porque lo que yo mencioné De que llamamos 8 de las últimas 10 Es que papi En los comentarios Nos cogen Ah ustedes no le ganan A nadie Que si papi Vayanse a hacer cumpleaños Que ustedes no le ganan A nadie Que si que se yo Eso es lo único Que nos tiran Ya nosotros lo cogemos Cuando pierden Que si la pasan bien No brother Eso es lo favorito De ellos Y pues ya nosotros Sabemos que vamos En contra de eso Si ustedes no quieren esto Tenemos que ir a ganar 3-0 Porque ya no es ni ganar 2-1 Es 3-0 Desde que pasó La guerrilla de Almigueros Que nos barrieron 3-0 Nos cogieron en las redes Papi Y nos hicieron canto Y ven acá Que interesante Cuando ustedes van Cuando ustedes vayan A Peñuela Ustedes van a ser recibidos Allí como el equipo Visitante Claro So La gente abuchea A Truboque Y celebra A Peñuela Ustedes son los malos Exacto Y eso ha ido cambiando Tengo bien locos Que duro Para que tú veas Porque o sea Como este contenido Lo ha adoptado Los niños Pues nosotros llegamos Y los chamacos De mi edad para arriba Nos abuchean Pero los de mi edad para abajo Están Truboque Truboque Porque no conocen Los chamacos locales Que juegan de arroyo Pero los que ya son De mi edad para arriba Están conscientes Que sí Yo quiero que mi pueblo Le gana a Truboque Pues ya yo he visto Como la mayoría de la gente Pues ahora es Sí Nosotros somos los visitantes Pero antes Como nada más llegaban Los chamaquitos a vernos Pues éramos los locales En donde quiera que fuéramos Pero ahora somos los visitantes Porque ahora Va más gente Ah pero es mejor Sí sí Definitivamente A mí me encanta A mí me encanta Sentir ese fútbol Yo estoy aquí Esperando la bola Y tengo tres personas Aquí atrás Gritando No me hagan a la tira Tú no sirves Estilo otro Y está chévere Bragar con eso Está chévere Wow Tenía que acostumbrarme también So tú obviamente Si tú llevas Tienes este canal Y llevas toda tu vida jugando Tú eres una persona Más competitiva Que la persona promedio So tú llegas Tú en realidad Quieres coger ¿Cuál es el equipo? Arroyo Peñuela Peñuela Ustedes van a tratar De destruir a Peñuela En su cancha Con su gente allí Los que van a representar A Peñuela Es una página Que se llama Hobson Que también es una página Que crea contenido Aquí en Puerto Rico Este Y ellos son los que van a representar Al pueblo de Peñuela Que ellos son como Que ese equipito local De allá de Peñuela Así que ellos son los que van a estar Hoopers No, esos son Esos son otros Ok, pero ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman los de Peñuela? Hobson 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 Y ellos hacen contenido también Hobson Y ellos también hacen contenido Un poquito más de Como que campamentos Para niños Y ese tipo de cosas Pero están llevándolo también Como en el concepto Ok, quiero enseñar un video aquí De Joaquín Noah Chequense esto Esto también Esto es bien especial Y creo que esto se llevó a cabo En una cancha que hay Por la placita Correcto Chequense esto NBA Defensive Player of the Year Award Trophy To Joaquín Noah My guys are over here Getting buckets, man Two buckets Love Peace be out here San Juan, Puerto Rico With the fellas That's Joaquín Noah Right there, bro Pero entonces Los creadores Y hay que respetar Los creadores Así que Que elige algo Los veteranos se respetan Este es el mejor contenido De Guerrilla en Top R Joaquín Noah Bimbo Calmona Pero ok Vamos a hablar de Joaquín Noah ¿Cómo se da esto? Pues mano Eso fue Gracias a Mario Villay Que fue el que me hizo La invitación A ese evento Que fue el que Como quien dice Lo organizó Como tal Y bueno Bien agradecido con él Por darme esa oportunidad Y allí que yo me topo Con esa luz sorpresa Que está esa Ex superestrella De la NBA Bueno, no superestrella O sea, tú no sabías No, yo no sabía Que él iba a estar allí Yo creo que El día del evento Creo que me llevó Un rumbo Como que mira Yo creo que ahí Está Joaquín Noah Pero ajá Como que era No pensé Que iba a tener tanto Tipos una dama, brother El tipo Super pendiente Me vio rápido Ah, con lo que hay Como tú te llamas En inglés obviamente Y súper humilde Mano Me llevó una experiencia Brutal De él, de verdad Un tipo que yo veía En la cancha Que es Míralo ahí O sea, ese tipo Es alguien que tiene Un fútbol por dentro Que él Papi Él se deja sentir Heavy en la cancha Y pues yo pensaba Que era otro tipo De personalidad Y el tipo Es una dama El tipo de verdad Es una dama Bien pendiente Dándonos consejos De cómo podemos Llevar mejor El mensaje A los chamacos En Puerto Rico Y de verdad Tremendo tipo Tremendo tipo Además de talento En la cancha Que Tú entiendes ¿Verdad? Te lo pregunto a ti Porque estoy seguro Que consumen Mucho baloncesto ¿Qué tú entiendes Que debe tener Una persona Para llegar Quizás no al NBA Quizás al BCN Pero qué características Debe tener un jugador Además de talento Para Poder llegar Saber identificar Situaciones En las que te ponen Por ejemplo Yo cuando Yo cuando estaba En En high school Este Mi coach del Bautista De Caguas Me había dado una oportunidad De pertenecer Al equipo senior Y yo pues Yo quería jugar Yo quería jugar más O sea Quería estar En cancha Quería jugar con el junior O sea Y yo no quería estar en el senior Porque sabía que iba a comer banco Y pues yo no supe identificar Qué era lo que él tenía pensado Conmigo Y pues Se lo dejé saber Que no quería jugar con el senior Y me cortaron del equipo Entonces Cuando crecí Me di cuenta Que Él lo que estaba Era preparándome Para cuando yo llegara Al grado senior Yo estar más preparado Para jugar Él contra esa competencia Que eso me hubiese ayudado Un montón Si hubiese jugado cuatro años Con el equipo senior Ya cuando yo hubiese estado en 12 Yo iba a estar mucho más preparado Pues yo no lo vi Yo no lo vi de esa manera Yo quería estar en cancha Y pues De grande Pues me di cuenta Que Mi carrera Tomó otra Otra ruta Por esa pequeña decisión Que yo tomé Al principio de Como quien dice De mi carrera de baloncesto Porque hubiese Iba a estar preparándome Para un baloncesto Más serio Más competitivo Iba a tener más nombres ¿Te arrepientes? No No me arrepiento Porque si hubiese tomado Esa ruta True Woke No hubiese existido hoy Porque yo hubiese estado Tratando de llegar Al BCN Al NBA Ya sea A la G League Europa Y pues Por irme por la otra ruta Que fue Pues mira Pues quiero jugar Quizás quiero jugar Más baloncesto Para diversión No tanto para llegar lejos Pues Me terminó pasando Lo mejor que me podía pasar En mi vida Que es lo que tengo ahora Que es la plataforma de True Woke Que puede impactar Miles de personas O sea Miles de niños Que les gusta el contenido Que estoy haciendo Gracias a Dios Que ellos son los que han adoptado Este contenido Son los que Los que lo tienen así Como quien dice Como ahorita mencionaste Que Ahora Cuando vas a las canchas ¿Verdad? Y yo estoy seguro Que esto no es exacto Pero una Un rule of thumb es Los que son menores que yo Son Team True Woke Los que son mayores Son Team La casa Sí Esa es la mayoría De las veces Exacto Hay algún ¿Cuál es el promedio De quién es la mayor cantidad De personas que te ven? H Es que como te explico Como el perfil De la persona Que consume True Woke Constantemente Es que por ejemplo Esta última guerrilla Que yo fui en Arroyo Habían como Habían como 300 personas De las 300 personas Como 200 eran adultos Pero Eran porque estaban Trayendo a sus hijos Así que no sabría Hay más adultos Que niños en la cancha Pero los que de verdad Están metidos en la cancha Y los chamaquitos Pidiendo fotos Queriendo hablar con uno Y todo eso Son los Los nenes de Digamos de 15 años Para abajo De 18 años Para abajo por ahí Son los que de verdad Les gusta un montón El contenido Y en verdad Eso Yo no lo puedo ni creer Ahí en ese video Vi a Anonymous Vi a Mario VI En tus contenidos Regularmente vemos Ozuna En el último juego Cuando nosotros hablamos Ya había pasado El juego de celebridades Que estuvo Mayweather Que estuvo La papi Sí La primera vez que hablamos No La primera vez que hablamos No se nos había pasado A mí me impresionó mucho Ese El nivel de No sé si de juego De talento Pero el nivel de competitividad Que hubo Sí Se acabó en la línea Ese juego En ese juego Fue un juego de celebridades Bien interesante Y bien divertido Si tú tuvieras que escoger Un top 5 Y figuras Del género Figuras de la televisión O sea Es que quiero Quiero incluir a Mario Si digo género Pues quizás La gente lo ve Como más locutor Comediante Ajá Ajá ¿A quién tú pondrías? Starting 5 Starting 5 Para jugar De celebridad Influencer Lo que sea Ajá Ok Eh Ya che Tengo que irme Tengo que irme con Miki Vamos a sacar eso del camino Miki y Osu Definitivamente ellos están de Los puedo tener corriendo La 1 y la 2 Dame a Mario Y ahí en la 3 De Chubrel Quiero tener un tipo consistente Tirando Este 4 y 5 4 y 5 4 y 5 Pues vamos Vamos a irnos Vamos a irnos con Benny Con Benny en la Podemos poner a Benny en la 4 Ok En José Adol Este Y para la 5 No hay muchos que son altos Pero Gacho ¿Sabes qué? Se la voy a dar a A Marion Que José Le está dando el gym Le he visto dándole al gym Y todo eso A Marion A Marion Está activo también Lo puedo poner ahí También a web Vamos a poner a Benny en la 5 Y ponemos a Marion en la 4 Ok Wow Que duro cabrón Es un buen equipo Si si Es un buen equipo No jugo todavía con Gabriel MC Que me han dicho que juega Juega muy bien Estoy loco por jugar con él Gaby Santos jugó con él hace poco Pero no podía jugar Él también es duro Él es el sexto hombre Y él estaba Él estaba en ese juego En el celebrity Y jugó duro Juguó duro Este Es que también Interesante Yo una vez jugué en uno De McDonald's Y Pues cabrón Yo jugué de chamaquito Baloncesto Mucho Por mi casa Y también estuve en equipitos Bien Adolescente 13 años Maybe Y ya después descubrí el surfing Y en verdad lo abandoné Ajá Pero yo Metía bola O sea yo dije Ok Han pasado un montón de años Pero dame la bola Yo lo voy a meter Y el factor público En aquel torneo Yo me cagué bien Cabrón Es bien intimidante Es diferente Por eso es que cuando Cuando yo hablo con boxeadores Que Que no han Está Que no El otro día Nosotros tuvimos una cartelera Y tuvimos Tres peleas aficionados Ok Y yo me sentaba En las peleas Estuvieron cabrones Pero me gustó Que chamaquitos jóvenes Exploraran Cómo es pelear En un cuadrilátero Con luces Claro Con público Con cámara Con comentaristas Hablando de la pelea Eso es otra cosa Y ustedes Experimentan O sea me acabas de decir Trescientas personas Trescientas personas Es mucho más que nada En una cancha pequeña En una cancha que Que no estaba Y gritando mierda A todo el mundo Exactamente Exactamente ¿Qué cambia? ¿Qué hace que la Que cuando tú Evalúa a un jugador Parte de eso Por tal esa mierda Sí, sí Por lo menos En este espacio Que los fanáticos No están en los bleachers Los fanáticos Están metidos Dentro de la cancha Los fanáticos No están allá Ellos están con nosotros O sea que si yo me echo Un poquito para el lado Ellos me ponen a empujar O lo que sea Y pues Me acuerdo La primera vez Que tuve la experiencia De jugar en una cancha llena Que yo no pensaba Que se iba a llenar Que fue para lo de Alex en la perla Que O sea fue mi primera vez Viendo una cancha así Llena alrededor Yo recuerdo Cuando esa bola A mí me tocó las manos Que yo empecé a bajar Y a míralo hacia el frente Que No hay uniforme Mi equipo no tiene uniforme El otro equipo tampoco Que tiene uniforme Están con su ropa regular Y pues todo el público alrededor Ellos se me O sea literalmente Yo no vi a nadie Yo no veía a nadie Porque se camuflajeaban Con la gente que estaba en el fondo Entonces yo voy bajando la bola Y yo digo pues Literalmente De hecho gente no veía a nadie Yo digo pues voy a tener que tirar la bola Porque no voy a tirar una porquería Que fue como que Ese momento de que Ya che mano Pero yo no estaba ready Para jugar contra tanta gente Y eso fue algo bien loco Dalex me invitó a ese juego Me acuerdo Dalex me invitó No me acuerdo porque no pude ir Pero me acuerdo De esa gestión Inclusive Es bien posible que Gracias a Dalex Yo me haya enterado de True Walker Puede que esté disparateando Pero es posible Porque eso fue como La primera cosa grande Yo estoy eternamente agradecido Con Dalex Él fue el primero Que me contactó Así como que Mira papi Conozco a Nick Priest Lo voy a tirar para que vaya para acá Y en verdad El brother papi Siempre estoy bien agradecido con él La última vez Que grabamos aquí Hicimos un contenidazo Un contenidazo intenso Con Easy Splash Easy Splash Me acuerdo que Estaba tensa la cosa Inclusive antes de grabar Yo estaba como que Vamos a Cállate un ratito Cállense un ratito Vamos a prender la cámara Y prender eso Fue bien awkward ¿Cómo tú te sentías? ¿Eso fue un backtrip para ti? No, yo sabía Yo sabía Para lo que venía O sea Yo estaba claro Que así era Que si iba a terminar Dando la entrevista Porque ese Ese él ¿Me entiendes? No No esperaba algo diferente O sea Realmente estaba ready Para pregar con eso Y me lo han dicho Me han parado mucha gente Por ahí en la calle Diciéndome Yo no sé cómo tú pudiste Pregar con eso Es pichar en verdad Es seguir fluir Ok Pues además de Easy Splash Hay otro corillo Haciendo contenido Que son los Hoopers Next Door Ay bendito Ay bendito Esos van barridos también Antes de que se acabe el año Ay 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 Esos se van barridos Y tienen a uno ahí A la antorcha humana Tú sabes el de Carolina A Yomar Cruz Es un pobo Yomar Por favor No sirve Tirarle agua por encima La antorcha es lo que vamos Ay soy campeón Eres un No no Eso con el favor de Dios Y me hago mierda Antes de que se acabe el año Con el favor de Dios Ya nos encargamos de ellos Que llevan ya hace rato Porque yo estoy con O sea con el El que lleva esa página Que es Marco Baja a veces Ha bajado dos o tres veces Para mi urbanización A jugar Y hemos salido De que arrancándonos las cabezas De que empujones Y todo por acá Entre nosotros Porque en verdad El chamaco fino Y en verdad Pero cuando se trata de basque En verdad Los dos queremos ganar Y es serio Ya le hemos ganado dos veces Y él viene a esta tercera Ya tú sabes A querer A querer vengarse Pero ahora viene con la antorcha Que ese ronca Hasta más no poder Lo que pasa es que Él no podía jugar Constantemente con él Porque él tiene Sus compromisos de juegos En otros lados Y que se yo Y ahora está roncando De que están con ellos Y ahora pues Vamos a tener que aplastarlo también Porque él no se ve Yo soy admirador de él Y era Lo sigo desde que estaba En Ponce Obviamente el corillo Es bien Tim Ponce Y él es de Ponce El Endox es de Ponce Sengo es de Ponce Luego Cambia a Carolina Y pues Un campeón Es que ahora un equipazo Y los que saben Mucha gente me ha dicho Como que Son jóvenes Un equipo con Con profundidad Esas son las palabras Que usan los que saben Muy probablemente Lleguen a la final Este año también Este tipo es una amenaza ¿Y la antorcha Está jugando con esos cabrones? Está jugando con ellos No hombre Es súper duro Porque bueno Son chamacos BCN Que pues creen En este movimiento Que estamos Como quien dice Haciendo desde el Street Basket Porque pues Él es un chamaco de Lloren Que también se ha criado Jugando Street Basket Y pues que los chamacos Lo vean a él Jugando así Pues eso los motiva También de otra manera Que duro Esa la voy a ver también Que ¿Cuál es el protocolo? Si va a jugar True Rockets Contra Hooper Next Door O Hoops Que son los de Los de este Domingo en Peñuela O contra Easy Splash ¿Cuál es el protocolo Del contenido? Como que mira Mi cámara está Haz con tu cámara Lo que tú quieras O sea Hay alguna conversación Antes de mira Tu cámara está En esta parte de la cancha La mía está En esta otra parte Si pues yo Por lo menos O sea No es la mayoría De las veces Que tengo que grabar Contra otro creador O sea Esas son las minorías Pero las veces Que grabo con un creador Pues yo trato De que las dos cámaras Estén en el mismo lado De la cancha Para que no se vea Es como ahora Es como ahora Que ninguna cámara Está ponchando otra cámara Pues de esa misma manera Pues trato de que Todas las cámaras Estén de aquí para allá Estar bien pendiente A que el audio No se interfiera Porque Todos los Los micrófonos de nosotros Son wireless Que se puede interferir La conexión Y todo eso Y pues Más bien eso Tratar de llevarla Que no haya ningún error De producción Ni nada de eso Que ha subido De nivel En términos de producción La calidad La calidad Definitivamente Es el equipo Gracias a Dios Pues a todo el apoyo Que hemos recibido Pues he podido Hacerle un upgrade Al equipo Con el que contamos Y tratando Tratando de Darle más cariño A los videos Una vez los edito Tratando de llevar Otro concepto Ahora estamos tratando De hacer como el que pusiste Al principio Que era un tipo de voiceover Hablando como que Explicando una historia De lo que pasó En la guerrilla Para que una persona Que no sepa nada De ese contenido Pues pueda ver ese intro Y ya rápido Ok esto es lo que voy a estar Viendo en este video Y esto O sea que Que lo motive A ver el contenido completo Estoy tratando de llevar El mensaje Un poquito mejor De esa manera Cuán difícil En tu equipo Tengo entendido Que hay par de jugadores O sea digo En True Bockez Hay par de jugadores Que son parte De la liga Puerto Riqueña Sí Cuán Me imagino Que es complicado O sea No solamente Coordinar el juego Sino No sé si ustedes Practican Pero ¿Cómo se distribuye O cómo se decide Mira vamos a jugar Este día Y cuán complicado Es coordinar el tiempo Porque quizás Este tiene un juego En la liga Este tiene otro juego Contra otro ¿O son todos del mismo equipo? No Todos juegan en equipos distintos ¿Y eso es difícil? ¿Eso lo hace más complicado? Extremadamente Extremadamente difícil Porque Tengo que encontrar Un día en la semana Donde Donde los cuatro Que están jugando Puerto Riqueña Ahora mismo Que son Zig, Bebo, Gabi Y Prosper Todos tengan ese mismo día libre Que no tengan ni práctica Ni juego Que son bien mínimos los días Encima de eso Cada uno trabaja Cada uno tiene sus trabajos Personales Sus novias que atender Y eso Que realmente Se ha complicado Bien brutal Pues yo Encontrar días Para viajar Para Peñuela Que queda al otro lado De Puerto Rico Que no es fácil Encontrar un día Que al otro día Quizás practican O trabajan Por eso es que quizás A veces Le baja un poquito A subir más videos Porque no he podido grabar O sea Contenido a volumen A mí me encantaría Grabar dos contenidos A semana Pero ahora mismo Con la liga corriendo Realmente es imposible Es imposible Ahora mismo La consistencia Es de uno a la semana De uno a la semana ¿Qué día tú subes? Yo trato de subir Siempre los domingos Ese es mi día Y tú eres un adicto A como que Yo soy un adicto A subir cosas ¿Cuán intenso eres A la hora de Verificar Comments Monitorial Cómo se está moviendo Un video No solamente en YouTube Sino en No sé si están en TikTok Instagram Estoy bastante metido Estoy bastante metido Contestándole a Pues a las personas Que escriben cosas positivas Me envuelvo también A veces con los negativos Que dicen cosas Que yo Pero ¿De dónde Este pano se cae? Eso brother Y termino contestándole Y soy bastante Me trato de que Nunca pase de siete días Que yo suelto un video Soy bien O sea Trato de ser bastante Estricto con eso también Y Como te digo Bastante pendiente En verdad Me gustaría Pinchar un poquito ¿Quién edita? Yo los edito Yo edito los videos Y hasta la historia Esa de Caguas también Sí Yo me siento A veces me siento Con Gaby Que es el otro jugador mío Y nos sentamos Y de ahí sacamos las ideas Más o menos ¿Cuántas horas de trabajo Hay en un video de YouTube? O sea Editando Ese por ejemplo De Caguas Que conlleva VoiceOver Ese me tomaba Vamos a decirle Como unos buenos dos días O sea Cada día le meto 6, 6, 7 horas Y entre los dos días Pues termino sacando el video Pero hay un contenido Que yo hice Que fue Un torneo Cubrí el torneo completo Y dentro de ese video Hay como 8 juegos Ese video me tomó Dos meses Editarlo Porque le hice VoiceOver A todo el video O sea Un crickle Un crickle De verdad Eso no Se me hace Sí, sí Demasiado difícil Pero sí Ok Este Ahorita vimos el video Con Joaquín Noa Creo que ha jugado Con Arroyo Sin número De personas Del BCN ¿Qué ¿Qué ha aprendido De compartir cancha Con Alguien como Carlitos Debe estar cabrón No, de verdad Son cosas que yo Jamás pensé Yo jamás me imaginé En esa posición Yo Eran cosas Que yo nada más Tenía en mi mente Y yo poder Traerlas de mi mente A concretizarlas Pues me Eso más bien Fue lo que me hizo Entender como que Bro, en verdad Cualquier cosa Que tú te propongas Es realmente posible Tú lo que tienes Es que O sea Literalmente manifestar Yo sé que no mucha gente Pues creen eso De la manifestación Y eso Pero una vez tú Tú piensas Y te Te imaginas En una situación Y te ves Haciéndola O sea Te ves mucho tiempo Pensando Estar en esa situación Va a llegar el momento Que eventualmente va a pasar Tú vas a traer Esa vibra Donde a ti Eso es Inevitable Sí, yo sigo testigo Sí, yo sigo testigo De eso, mano Porque yo no era O sea Yo realmente no era Para estar en esta posición O sea Yo simplemente Pues creí que Creí que podía hacer algo Y aposté en ello Y mira, terminó saliendo O sea Estoy aquí viendo El Instagram de True Walkers Y veo que está aquí Benito Santiago ¿Qué fue esto? Pues Benito me había escrito Me había dicho que Quería acompañarnos Para uno de las guerrillas Que le avisara Y pues Vi esta oportunidad De jugar allá En Arroyo Y pues le hice el acercamiento Y rápido Benito me dijo Que sí Para llegar Y allí fue Y compartió con nosotros Benito Pero no está el bochincha Él está con los vaqueros Todavía Entiendo que ya no Que ya no Entiendo que ya no Sí No sabes con quién va Escuché creo que Con Guaynao iba No quiero estar hablando De más tampoco Pero Wow 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 Benito es una amenaza Este Señoras y señores Este Hay algún flyer En el de esto De lo de Sí El blanco Abajo blanco Ahí Ok Señoras y señores Este domingo Peñuela True Walkers Versus Hoop Zone Esto se va a estar Llevando a cabo En la cancha Miriam Betty Se agarra Ah es de noche A las 7 de la noche Que Cuáles son las instrucciones Es gratis Para la gente Sí Entrada totalmente gratis Para todas las edades Para todo el mundo Es ir para allá Y lo más importante Es vacilar Y pasarla bien En verdad Vamos a ir a llevar Un evento Que el pueblo de Peñuela Jamás nunca había visto Así que Vamos a ir a pasarla Súper bien En algún momento Alguien Ha lucido Tan mal Que te haya dicho Acho No suba Ese clavete Que me dieron Acho Sí 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 Pero Acho No quiero tirarlo Al medio No, no, no Lo tiré al medio Pero Sí, mano Pasó que una vez Tuve una guerrilla Este Y me dijo Mira, papi En verdad Ese contenido No puede salir Y yo Pero Pero Tranquilo Estamos aquí jugando Backe Tranquilo Eso no importa También tiré dos o tres pastelillos Y ya tú sabes Pues no Tuve que Tuve que convencerlo O sea, estuve un ratito Abogando con él Y hasta que logré Pues mira, dale Tranquilo, picha Pero hay que jugar otra vez Y después Terminamos jugando otra vez Y ahí lucí un poquito mejor Guau Pero sí, sí Guau A mí Te lo pregunto Sabía que me ibas a responder Que sí Porque aquí ha pasado Que es como Mira, este Tuvo chévere la conversación Y todo Pero No puede haber La luz del día Nunca Guau Sí, bueno Ah, chico Otra cosa que te quería contar Tú sabes Tú has escuchado Del ESPN Fantasy Sabes lo que es el Fantasy Sé lo que es Fantasy No lo estoy familiar Nunca he jugado Pero O sea, no soy de Fantasy Sports Pero sé lo que es Pues ahora va a venir Lo que va a ser La primera aplicación de Fantasy En Puerto Rico Que va a ser para la BCN Obviamente para la liga de BCN Que es el bro del mío De Caribe Fantasy Eso va a ser algo que Si dio un mediante Va a pegar igual Que lo que Que el ESPN Fantasy Así que eso va a hacer Que los fanáticos De la BCN Se metan más Al contenido De la BCN Como tal Porque Hay jugadores Del NBA Que yo no conozco Y pues como yo juego Fantasy Pues mira Ahora sé quién es fulano De tal Porque quiero que Quiero que coja 10 20 rebotes O lo que sea Pues lo que va a hacer Es que los fanáticos Estén más metidos Con la liga Ya que la liga Está cogiendo ese aguje ¿Entiendes? Va a haber una liga De Fantasy Para el BCN Eso debe ser bien complicado Hacer ese Sí, sí Diseñarlo Todavía está trabajando en eso Pero el bro del H Con el favor de Dios Va a romper en eso Sí o sí ¿Y se puede apostar? No es con apuestas O sea Tú puedes apostar Por ejemplo Si yo cojo mi liga aquí Con Skyman Carlitos Tú y yo Pues entre nosotros Lo coordinamos acá Lo coordinamos acá Y el que gane la liga Se lleva el dinero Pero no a través De la misma aplicación Como tal La aplicación va a tener algo Que va a ser Daily Sports O sea Daily Challenges No son betting Porque no es apuesta Es como que Nosotros cinco nos metimos Ok, vamos a decir Vamos a escoger un line-up Y El line-up que más puntos meta Pues ese Ese ganó la apuesta Entre nosotros Y eso va a ser La apuesta diaria De la BCN como tal Si vamos a ir a ver Un juego de los cangrejeros Y tú escogiste a A Huartel Y yo escogí a No sé yo A Palermo Que también Y Huartel metió más Pues tú ganaste Sería Muy huele bicho De mi parte Preguntarte De la misma manera Que te lo pregunté Con celebridades Y figuras del género ¿Quién sería Un starting five Del BCN? Eh, starting five Del BCN Un dream team De jugadores actuales Ahora mismo Wow Eh, pues mano En lo del Caribe Fantasy Siempre Eh, me voy Primer pick Con Huartel Hodge Ok, páralo ahí Cabrón ¿Verdad que es el Fucking mejor Cabrón? Papi, pero ahora Porque está el cangrejero ¿Verdad? Vamos encima Pero espérate, espérate Esto está el récord Yo lo he dicho Anteriormente O sea, en años pasados Cuando nos dio el clavete Hubo una Unos cuartos de final Creo Ajá Que en el juego Que ese cabrón Nos eliminó Y que ya no es cabrón Ahora es amigo Eh, me acuerdo Cerrando el Creo que el segundo quarter Metió un canasto Como desde media cancha El estúpido ese Pero ya no es estúpido Pero yo Yo le he dicho Que era el mejor Antes de eso Eso está en récord Pero ajá Lo pondrías primero Dame a Walter Dame Dame de dos VH Esta última temporada Que tuvo Este Tremont Waters Yo sé que él también Es poingar Pero Bueno, no puedo dejar Pasar a un tipo como es Es que, mano Los poingares de esta liga Están tan duros Pero el otro es Angelito Entiendes Que son tipos Que no quiero dejar En el banco Pero Pero sí Me voy De esos tres gales Angelito Walter Y Tremont Y entonces Dame a DeMarcus Y a Hassan A DeMarcus Y a Hassan Guay Para complementar Ahí en Tú Llegaste a jugar Con alguno de esos gales Previo a True Buckets Walter es mayor Y Pero Y Tremont Pues Jugó afuera Pues no No he tenido la oportunidad De jugar con ninguno de ellos Jugó con Varios jugadores BCN Pero no No de esos No Walter El Angelito Me gustaría tener una oportunidad De jugar algún día Con ellos Que quiero llevarlos Para una guerrilla Quisiera que fueran parte Algún día Así que Walter Cuando quiera papi Vamos a darle Ahí lo tienen señor Ahí señores Sigan a True Buckets En todas las redes sociales En Instagram Son True. Buckets Pero en YouTube Son True Buckets Sí Este Algo más Que quieras anunciar El que viene por ahí No Pendiente Pendiente Lo que mencionas La aplicación de Caribe Fantasy Que eso va a estar Con el favor de Dios Para la próxima temporada Que viene ahora Así que Vayan y síguelos también En Instagram Como Caribe Fantasy Así que Me gustó la roncaera Hoopers Next Door Incluyendo a la antorcha Van apagados Van apagados Suave con y yo Amo Ready Amo